Es que tú también nunca te imaginas cuando un cliente llega a tu negocio como cliente y al pasar el tiempo llega a ser tu mejor amigo también. Me decía respecto a eso, tus clientes son lo más importante de tu negocio. Dice, entonces tú siempre tienes que estar viendo que ellos estén satisfechos. Dice, si por alguna situación tú sientes que no vas a lograr sacar el trabajo a ti, el tiempo, dice, háblale a tu cliente y hazle saber la situación por la que estás pasando, dice, y entonces él se va a dar cuenta que tú estás preocupado por su trabajo. Sí, la autodisciplina tiene que ver en que cuando tú emprendes ya no tienes un jefe, entonces no hay un jefe que te esté diciendo qué tienes que hacer, a qué hora tienes que levantarte, a qué hora tienes que entregar este trabajo, a qué hora te tienes que ir a dormir. Tú solo tienes que darte cuenta para quedar bien con tu cliente, todo lo que tienes que hacer, desde levantarte temprano, desde saber a qué horas voy a comenzar a hacer esto y desde qué horas me voy a ir, porque a lo mejor temprano necesito entregarle al cliente. Entonces, en una ocasión, estaba en una clase y les pregunté a mis estudiantes, ¿cuántos de ustedes creen que podrían hacer una hamburguesa mejor de las que venden McDonald's? La mayoría levantó la mano. Luego les pregunté, entonces, ¿por qué McDonald's es multimillonario y nosotros no? Porque me incluyo dentro de ellos. Pues resulta que Ray Kroc descubrió sobre la marcha que se dedicaba a una cosa totalmente diferente, que a vender hamburguesas. Resulta que en una ocasión invitaron a Ray Kroc a una universidad de Texas a dar el discurso de graduación. Al finalizar el discurso, los estudiantes lo invitaron a tomar un café. Ya estando en el lugar, platicando con Ray Kroc y todo, él pues se quedó viendo a todos ellos y les preguntó, ¿alguno de ustedes me podría decir a qué me dedico? ¿Cuál es mi negocio? Todos se voltearon a ver y se sonreyeron porque todos se intuían que a lo mejor estaba bromeando, estaba diciendo alguna cosa, porque todos sabían a qué se dedicaba Ray Kroc, que es el fundador de McDonald's. Pero nadie le contestó. Entonces, volví a preguntar, ¿alguno de ustedes sabe cuál es mi negocio? Y ya todos se quedaron así como serios, volteándose a ver. Y uno de ellos le dijo, Ray, todos sabemos que te dedicas a vender hamburguesas, te dedicas a la comida rápida. Y Ray Kroc les dijo, era justo lo que pensé que me iban a responder. Pues resulta que no, mi negocio es los bienes inmobiliarios. Resulta que sobre la marcha Ray Kroc se dio cuenta de que él se dedicaba a comprar los terrenos, porque si ustedes piensan, los terrenos de McDonald's todos están en los mejores lugares, zonas estratégicas. Se dio cuenta de que comprando los terrenos puede tener control sobre la franquicia. Entonces, ahora Ray Kroc se dedicó al mundo de la inmobiliaria. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto que estén con nosotros. El día de hoy tenemos a Eliud, quien es el CEO de Pigmentum. Pigmentum es una empresa que se dedica a la serigrafía, a la impresión digital, a todo esto de la publicidad impresa. Y está también ubicado en Montemorelos. Nos va a contar un poquito de su experiencia en el trato con los clientes, y también cómo fue que comenzó con su idea, y qué es lo que lo ha traído hasta este punto. Así que quédense con nosotros. Esto es Empiria, Podcast para Emprendedores. El día de hoy tenemos a Eliud Serrano Vidal, originario de Isla Veracruz. Estudió la carrera de Comunicación Visual en la Universidad de Montemorelos y graduó en la Generación 2010. Trabajó en la editorial Montemorelos, en Imprenta Kitop, y actualmente trabaja en Pigmentum, que es una empresa que inició en Guadalajara, pero que ahora se encuentra en Montemorelos, Nuevo León. Dedicada a la venta de material promocional para empresas como serigrafía, subanimación, impresión digital, entre otras. Este emprendimiento lo lleva de la mano de su esposa Ángela Ramírez. Eliud, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal? Eliud, cuéntanos un poquito, ya para comenzar, entrar en materia. ¿Qué es Pigmentum? Pues mira, primeramente, muchas gracias por invitarme. Ya he estado enterado de lo que es Empiria, y pues me siento afortunado que me hayan invitado primeramente a compartir un poco de las pocas experiencias que hemos ido llevando a cabo en este pequeño negocio que es Pigmentum. Pigmentum se dedica a las artes gráficas. Principalmente cuando Pigmentum inició, en sí se dedicaba a la serigrafía. Ya pasando el tiempo, pues nos empezamos a dedicar a otros servicios, entre ellos, pues, la impresión de tabloides, también anexamos lo que es también la sublimación, y también un poco de, pues, lo que es también diseño gráfico, ¿no? Ya sabes que en esto del diseño gráfico es un poco difícil venderlo, sin embargo, a través de un servicio lo puedes complementar, y entonces, pues, haces fusión y haces que un negocio pueda, pues, comenzar a andar, ¿no? Muy bien, me comentabas que estudiaste. Estudié comunicación, ya comunicación visual, ya hace, pues, 10 años, y, este, según sea ahora la carrera, pues, se llama diferente, pero así es, pero en su tiempo era diseño gráfico. Ok, muy bien, este, pues, la diferencia con algunos emprendedores que han venido aquí es que todos ellos a veces han estudiado algo diferente a lo que se dedican, ¿no? Como tuvimos, por ejemplo, a uno que estudió música y se dedicaba a la arquitectura, ¿no? Así es. Afortunadamente tienes en lo que estudiaste, te especializaste, y ahorita tienes tu negocio en el que conviertes un bien intangible, que es el servicio del diseño, en algo tangible, que es la publicidad, por así decirlo, ¿no? Así es. Me gustó muchísimo el logotipo que tienes de pigmento, en que utilizas por ahí, este, la imagen de, ¿qué personaje es? El Cantinflas. El Cantinflas. Sí. Y está muy padre porque le da un aire como muy fresco, muy dinámico, ¿no? Así es. Al concepto. ¿Podrías contar también un poquito acerca de cómo decidiste y te diste cuenta de que querías dedicarte a esto? ¿Comenzó desde tu niñez o solo fue graduando? Bueno, mira, en sí, yo nunca me imaginé haciendo esto, ¿no? Como que a esta altura de mi vida, realmente lo que en sí, lo que a mí me apasiona es la serigrafía, me encanta. Entonces, yo empecé a agarrarle el gusto antes de estudiar la carrera. Yo, en mi adolescencia, entré a trabajar en un lugar donde, de hecho es aquí en Montemorelos, la editorial Montemorelos, y entonces yo ahí empiezo a aprender, pero pues principalmente como que, pues este es tu empleo, ¿no? Tienes que hacer esto. Pero, sin embargo, empecé a ver que me gustó cuando logré ver lo que se podía realizar, ¿no? De acuerdo a la serigrafía, yo dije, wow, en serio yo puedo hacer esto, ¿no? En serio yo puedo imprimir una playera para mí. Entonces, eso me llamó la atención y empecé a agarrarle el gusto. Sí, pero también sentía yo que me hacía falta esa parte, ¿no? Donde nace, digamos, cualquier tipo de impresión, que es el diseño. Entonces, pues empecé a ver como que opciones para estudiar. Yo estaba terminando ya mi preparatoria y entonces dije, pues, ¿qué puedo hacer para complementar esto? Y entonces decidí, pues, entrar a la carrera de diseño gráfico. No fue fácil, tenía otras opciones en mi cabeza, sin embargo, esta fue como que la que al final resultó ser la que me agradó, ¿no? Entonces, comenzaste antes con la serigrafía que con el diseño. Así es, sí, sí. Qué interesante. Iniciaste con la serigrafía, pero ¿cómo fue quién? Porque yo entiendo que la serigrafía es una técnica que debe aprenderse de alguna parte, ¿no? ¿Quién fue quien te enseñó y cómo fue toda esa experiencia? Pues, mira, hubo varias personas que estuvieron a cargo de esto. En ese entonces, trabajaba por ahí, estaba encargado del área de serigrafía en la editorial, un señor que se llama Don Francisco Solórzano. Después de esto, queda a cargo, lo cambian de área y queda a cargo un compañero, muy amigo, incluso hasta la fecha, se llama David Salinas, y él me empieza a enseñar todos esos truquitos que hay en la serigrafía, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años, tenía. Sí, cuando estaba en esa etapa. Entonces, yo empiezo a ver, ¿no?, que ya hay diversas cosas, no solo es imprimir en un material, sino que también se puede imprimir en un CD, se puede imprimir también en algún promocional, en algún artículo promocional, es decir, una pluma, en un llavero, un cilindro. Entonces, hay diferentes técnicas, ¿no?, para imprimir cada uno de estos artículos. Qué interesante, yo pensé que la serigrafía era exclusiva de la ropa, ¿no? No, 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 incluso hay un montón de cosas donde se puede lograr imprimir, incluso pareciera que solo la serigrafía se puede imprimir en plano, pero se imprime en cosas, digamos, que son de algún modo cilíndrico, o incluso con alguna textura corrugada, también se puede imprimir sobre ello. Qué interesante, por ejemplo, esto que tiene aquí la taza, ¿qué es? Esta técnica es sublimación, pues digamos que ha venido no a reemplazar, pero sí también ha venido más que nada a suplementar, a complementar, perdón, un poco de lo que es la serigrafía, porque lo que puedes hacer en este tipo de impresión es algo a todo color y en la serigrafía es un poco más limitado, ¿no?, la impresión de colores. Regularmente, para imprimir un artículo cilíndrico, pues se imprime en una taza y ahora también se ha avanzado las técnicas de impresión que se imprime en láser, entonces también puedes imprimir a todo color en algo cilíndrico. Fantástico, entonces, serigrafía, sublimación, se pueden los dos cilíndricos en cualquier dimensión, en cualquier objeto, pero la diferencia real es que en serigrafía hay menos colores y en sublimación hay más. Ahí es a todo color. La calidad es la misma y todo, la durabilidad también. Sublimación es un poco más duradera que la serigrafía. Cuéntanos también, ya entrando un poquito en tema, ¿cuál ha sido tu mayor error? ¿Sale? Como que el error que has tenido como emprendedor, porque, pues tengo entendido que también al graduar, pues lo primero que uno quiere es trabajar, ¿no? Pero tú decidiste en este caso emprender. Entonces, ¿a qué errores has cometido durante la marcha para hacer ahorita Pigmentum? Pues mira, un error, digamos que, el que me acuerdo ahorita, es como que el no poder, como que haberme decidido la mejor antes a emprender, ¿no? Yo siento que siempre desde que estudié en la universidad, yo sentía que quería hacer algo propio, sin embargo, a veces siento que pasa el tiempo y te vas quedando obsoleto, ¿no? Te vas quedando un poco obsoleto y dices, oye, pues tal vez si lo hubiese hecho desde antes a la mejor ahorita, pues Pigmentum. Tendría algo más grande. Así es, pero no es un problema porque también, digamos, trabajar en otras partes, en otras áreas, vas aprendiendo y, es decir, yo por ejemplo trabajé en una imprenta antes de esto como empleado y entonces ahí yo aprendí el trato al cliente, ¿no? Entonces yo puedo decir que de ahí yo rescaté eso y ahorita en mi negocio puedo, digamos, implementarlo, ¿no? De cierto modo. Entonces yo siento que, pues, si hay chavos que quieren desde un principio arriesgarse que lo hagan sin temor, las cosas se van dando poco a poquito y creo que eso ayuda, ¿no? Cuando traes las cosas frescas, cuando traes las ganas, ¿no? Entonces creo yo que debes de hacerlo al instante. Pero por lo que puedo ver ahorita es que tú comenzaste de esto desde los 19 años a hacer la serigrafía que alguien te enseñó y luego trabajaste en una empresa que hace algo similar también. Así es. Entonces toda tu vida prácticamente ha estado dedicado a esto de la serigrafía, de la sublimación, de la impresión. También nos comentabas que tenías una nueva máquina que compraste. Sí, eso es reciente, acabamos de adquirir un equipo que imprime lonas, imprime vinil microperforado, imprime también lo que es vinil impreso que este material se puede colocar sobre algún material más rígido, es decir, un trovisel, un estireno, un coroplast, todos son materiales plásticos o incluso también en madera y entonces ya digamos se da un acabado mucho más profesional también. Entonces acabamos de tener este equipo y pues ahí lo tenemos al servicio de los clientes. Fantástico. Para quienes nos están viendo les voy a explicar un poquito acerca de los materiales. Yo trabajé también un tiempo en una empresa que hacía más o menos esto de corte y todo eso. Entonces, si ustedes para que ubiquen un poquito más todo lo que está mencionando Eliud es que son eso, por ejemplo, tú entes en un hospital y ves letreros de no fumar, de punto de reunión, todo esto pegado en un plastiquito, todo ese material ustedes lo hacen también. Así es. Entonces, todo esto, aunque pareciera que se dedica únicamente a cosas promocionales, lo ocupan muchísimo las industrias y las empresas están buscando ese tipo de productos porque constantemente se les piden para certificaciones, para calidad, para muchísimas cosas. Entonces, es una industria muy noble, según todo el sentido, una industria muy noble y también que te permite pues innovar bastante y tener también mucho trato directo con los clientes y eso es fantástico. ¿no? Sí, incluso, pues a veces también nos llegan clientes que no te imaginas cosas que te van a pedir, sin embargo, tienes que a veces tomar esos retos, ¿no? A veces, uno quisiera decirles, no, pues no puedo, no lo hago, no tengo modo de cómo realizarlo, pero yo creo que lo mejor es tomar esos retos porque al final quien mejor, digamos que, quien saca mejor provecho de esto es uno porque aprendes y ya la siguiente ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Claro. ¿Qué ha sido lo más raro que te han pedido? En una ocasión llegaron que querían que imprimiéramos, digamos, sobre una tipo de bolsa que era muy muy delgada, ¿no? Entonces, yo nunca lo había hecho y dije, si lo hago, como siempre, no sé si vaya a funcionar y cuál fue el problema que cuando se imprimió, pero teníamos que plancharla para que la tinta se ancle a ello, la bolsa se quemó. Entonces, cuando pasó eso, dijimos, o sea, ¿qué pasó? Pero, pues ahí es donde te das a la tarea de buscar ahora cómo es que va impreso y entonces, a partir de eso, cuando ya nos llega un cliente, oye, ¿sabes imprimir este tipo de bolsas? Claro que sí, porque pues ya tuvimos la experiencia. Así es, de primera mano pudiste haber dicho no puedo, no sé, no se puede, porque pues ocupa calor y es lógico que, pero buscaste la forma de que se pudiera imprimir, ¿no? Ok, muy bien. Cosas que a lo mejor te parece que son no logrables, la misma clientela te va moldeando y te va guiando hacia donde pues tienes que ir, ¿no? Al final. sí, sí. Nos mandan saludos por ahí, Mar Geagi, desde los Grand Rapids de Michigan. Tenemos público internacional. Saludos, saludos Mar. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Tenemos también saludos de Ana Martínez y dice que, muchísimas gracias, el programa es muy interesante. También saludos Ana. parte de lo que queríamos preguntarte más que nada era tu trato con los clientes, ¿no? Tenemos entendido que hay clientes de todo tipo porque es una industria muy meticulosa, el diseño es muy, a cada quien percibimos la belleza a veces de maneras diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Para el diseñador o en este caso lo puedes ver como que es lo ideal, al cliente no, a lo mejor puede que no le guste, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo has te ideado tú con los clientes, a veces clientes que no han tenido problemas con clientes? ¿Qué tipo de clientes has tenido? Pues mira Fernando, esa pregunta hoy sí que está sumamente interesante, cuando también supe que íbamos a hablar, que el tema iba dirigido también hacia los clientes, dije, wow, es un reto completamente hablar de ellos porque un negocio depende completamente de los clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a decir, oye, pues voy a hablar mal de mi cliente? Pues no, no, siempre el cliente llega buscando una solución y el cliente siempre también cree que tiene la razón, entonces nosotros tenemos que estar ahí para ayudar a que esa razón que ellos quieren la podamos realizar, llevarla a cabo, ¿no? Como ellos quieren y pues aportar lo que nosotros sabemos de diseño. Entonces, pues la pregunta es, dices, ¿me repites la pregunta? ¿Cómo que hay experiencias has tenido con clientes así difíciles? Cuando un cliente a lo mejor te exige, digamos, de más, este, mi esposa me dice, oye, yo admiro que tú siempre, aunque el cliente esté molesto o algo así, tú siempre tratas como que, pues sonriendo, tratar de solucionar el problema que él quiere. A veces los clientes también quieren las cosas como que rápido, ¿no? Como que, oye, este, necesito algo. Pero ya para mañana, para ahorita. Para ayer, te dicen, ¿no? Y este, yo jugando con mi esposa le digo, oye, pues creo que deberían de venir entonces a Antier, si lo ocupaban ayer, ¿no? Y este, pero uno tiene que saber lidiar sobre ello y ver si, si realmente los tiempos están adecuados para poder resolver el, la necesidad que, que ellos requieren, pero siempre, sí tratando de, de, de nunca llevarles la contraria, porque, pues tú dependes de ellos realmente, ¿no? Como, como las políticas, por ejemplo, de muchas empresas, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, ¿no? Así es. En ocasión me tocó ver que en Walmart, por ejemplo, dice, este, tienen dos reglas, ¿no? La número uno es, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Y la número dos es, es, si el cliente no tiene la razón, vuelva a la regla número uno. Así es. Y yo estoy haciendo lo mismo, ¿no? Sí, lo mismito. Ok. Entonces, este, el cliente, pues es realmente quien te da vida, a sus exigencias, ¿no? Ahora, algo, perdón, algo importante de los clientes que también me ha agradado en cuanto a la experiencia en Pigmentum, es que tú también nunca te imaginas cuando un cliente llega a tu negocio como cliente y al pasar el tiempo llega a ser tu mejor amigo también. Este, han llegado clientes así que, que necesitan algo ya y cuando pasa el tiempo y tú dices, oye, ¿por qué fue que llegaste el negocio? Y realmente te das cuenta que ha habido una evolución y a veces hasta tienes como que, llegas a ser una amistad, ¿no? Pues en este caso puedo ver que el trato contigo o en Pigmentum es tan personalizado que se pueden convertir amigos. Así es. Entonces, para quienes están viendo que están aquí en Montemorelos, les invitamos a que vayan a Pigmentum porque ahí pueden encontrar a Luth que es un excelente amigo. Así es. Excelente. Eso de lograr pasar de ser un simple proveedor de servicios a poder dar algo más que es una relación humana porque al final ya nos olvidamos de que todos somos personas, independientemente que vayas a lidiar, hablar con el gerente de la empresa tal o de la multinacional tal o que vayas a hablar, todos somos personas, tenemos pues todas las mismas circunstancias, problemas, debilidades, todos estamos bajo lo mismo. Entonces, al final la calidad humana es lo que puede marcar la diferencia. Sí, realmente a veces creo que no todos los días nos despertamos con el pie derecho y entonces cuando vas al trabajo pues no debes también de transmitir a veces cómo es que te sientes, si andas estresado o si traes problemas del mismo negocio, no tienes que llevarlo a cabo también con los clientes, no tienes que saber cómo que separar la atención al cliente con los problemas a veces que traes en tu cabeza, ¿no? entonces tiene uno que también saber cómo que dividir ese tipo de emociones, ¿no? Claro. Así es. Es algo que resulta difícil, suena muy fácil de decir, ¿no? Sí, no es complicado. Hay muchas cosas que te absorben, ¿no? Pero en este caso, pues tu experiencia al poder tú tener un trato más cercano al cliente te ha ayudado también, imagino, a mantenerlos, a retenerlos, a ser los clientes fieles a ti, ¿no? Así es. No sé, la verdad, no sé cuántas empresas hay aquí en la región al menos que ofrezcan este tipo de servicios. Más o menos los tienes en la competencia. Pues mira, sí tengo, incluso pues son amigos, la mayoría yo creo, son amigos y sí puedo contar yo creo unos cinco negocios que se dedican a esto. Que ofrecen lo mismo que tú. Así es. Si te preguntara ahorita, por ejemplo, así rapidito, ¿me puedes decir qué es lo que a ti te hace diferente en comparación a estas cinco empresas más? ¿Qué puedes decir? Yo hago esto que ellos no hacen, por ejemplo. Y perdón, no me la pones complicada. Tú ya me dijiste ahorita que te haces amigo de los clientes. Dime tú, ¿por qué crees que las personas que vienen a tu negocio no han ido a otras? ¿Por qué no van a otras? Pues mira, yo creo que cada negocio tiene como que su plus, ¿no? Yo, este, sí lo que siento ahí en Pigmentum que es lo que logramos hacer es como que tener ese vínculo, ¿no? con el cliente en el cual ella, la persona se sienta confiada que su trabajo va a salir a tiempo, de calidad y, pues, incluso se puede decir a buen precio, ¿no? Entonces, siento yo que tratamos de ofrecer estos servicios en una sola cosa y creo que nos ha funcionado hasta ahorita. Entonces, podríamos resumir que tu trato personal con los clientes es lo que ha permitido la retención, ¿no? Así es. Pues fíjate que es la clave que muchas empresas a veces dejan de lado de que no se enfocan en las personas, se enfocan más que nada en el trato, en el contrato, en los números, en este, en lo que más les convenga, en el precio, en el tiempo de entrega, no sé, muchas cosas, pero dejan de lado a veces el trato al cliente y se olvidan que lidian con personas, no con precios, no con tendencias, no con, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Así es. Entonces, este, te quiero preguntar y ahorita, es una pregunta también que la hago a todos quienes vienen ahorita por lo mismo de la situación, la contingencia, ¿cómo te ha afectado a ti todo esto del COVID y qué estás haciendo para resolverlo? Pues mira, la verdad, sí, este, tal vez el primer mes que comenzó esta situación, tal vez no nos afectó mucho porque ya teníamos, digamos, como que trabajos, ¿no?, de clientes ya agendados en los cuales, este, teníamos cómo, cómo llevar todavía el trabajo, a cabo, ¿no?, poco a poco, pero llegó la situación en que ya habíamos terminado esta secuencia de trabajos donde sí empezamos a ver la baja, ¿no?, de clientela y entonces, este, comenzamos, pues, a preocuparnos un poco, pero, pues ya ves, siempre el mexicano ante toda crisis busca una manera de sobresalir, entonces, pues resultó que debido a esto, ahora la gente buscaba, oye, necesito que me imprimas cubrebocas, necesito que, que me imprimas, pues, una lona que diga, oye, guarda tu distancia o necesitamos también que vayas a mi negocio y me pongas señales, ¿no?, que, que digan, este, distancia de un metro y medio o que me pongas afuera que no pueden entrar sin cubrebocas, entonces, pues, ahora fue saliendo, ¿no?, para, para, para este tipo de, para esta situación que está pasando, pues llega trabajo ahora sobre ello también. Qué interesante, entonces, hay muchas empresas que están cerradas, ¿no?, hay muchas empresas que tuvieron que trasladarse a la parte de entrega a domicilio, ¿no?, los restaurantes, por ejemplo, en el caso de servicios, pero en tu caso, entonces, ¿hacías cubrebocas antes de esto? No, pero ahora haces cubrebocas y les pones serigrafía y les pones sublimación y este, y vinil, vinil textil también, de acuerdo a lo que necesiten, ¿no?, ¿qué empresas están comprados cubrebocas? Pues mira, de hecho, hay un compañero que vino aquí también, que se llama Humberto, de la Andranca Black, entonces, a él, digamos, que también le solicitan cubrebocas personalizados y entonces, lleva con nosotros, ¿no?, a personalizar, este, también, hay otra empresa que también, para sus empleados, también nos pidió, este, entonces, que llevara su logotipo y entonces, este, pues a raíz de eso, digamos, hemos tenido también más trabajo, ¿no? Oh, qué bien, fantástico, entonces, se dejaron a lo mejor de imprimir lonas para locales, pero se comenzaron a hacer, este, cubrebocas, ¿no?, ante la circunstancia, ¿no? Sí. Y, este, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y quién te lo ha dado? Mira, cuando supe que íbamos a hablar, pues, de nuestros clientes, me acordé de un consejo que me dio en una ocasión un señor que, que igual se, se dedicó mucho tiempo a esto, a las artes gráficas, no sé si puedo decir su nombre, ¿sí? Sí, adelante. Se llama Don Orbelín, él, este, me acuerdo que llegó como cliente también, este, y, y de ahí empezamos a tener también, así como que una amistad. Entonces, en una ocasión, me acuerdo que me dio un, un consejo de mucho valor que hasta la fecha lo recuerdo y es que él me decía, él me decía respecto a eso, tus clientes, pues, son lo más importante, ¿no?, de tu negocio. Dice, entonces, tú siempre tienes que estar viendo que ellos estén satisfechos. Dice, si por alguna situación, dice, tú sientes que no vas a lograr, dice, sacar el trabajo a tiempo, dice, háblale a tu cliente y hazle saber la situación por la que estás pasando, dice, y entonces, él se va a dar cuenta que tú estás preocupado por su trabajo. Entonces, no, no es lo ideal, a lo mejor que quedes mal, pero, si por alguna situación, a veces las cosas no fluyen como tú esperas, entonces, me acuerdo que él me dijo, habla con tu cliente y explícale. Y entonces, es algo que, que pues, cuando me pasa, trato de hacerlo y creo que ha sido de mucho beneficio para el negocio. Excelente, entonces, le agradecemos a don... Orbelín. Don Orbelín, muchísimas gracias por ese consejo. Mire, ¿le has dicho alguna vez que le recuerdas? No, no, no. Aprovechamos entonces, a ver si nos ve por ahí. 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 que Eliud recuerda su consejo y que es el mejor consejo que le han dado con respecto al trato al cliente en Pigmentum, ¿no? Y que nunca lo va a olvidar, imagino, ¿verdad? Así es, hasta la fecha y aquí lo tenemos presente. Qué padre, muy interesante. Una persona que se dedicaba a eso y que te dijo y nos damos cuenta también que el trato al cliente en este caso ser humano ha sido lo que ha logrado fidelizar, lo que ha logrado también que comprenda a la otra persona y que reaccione también de una manera, porque me imagino que ante una circunstancia así ajena, las personas reaccionamos de manera diferente, Sí. Si yo llego un día y yo pedí un producto, un servicio y no está y no me dice nada, pues me puedo a lo mejor mojar, pero si la persona que se lo pedí me habla por teléfono, me muestra su preocupación, me dice que está haciendo todo lo posible, entonces yo voy a entender y a lo mejor me voy a comportar de una manera totalmente diferente. Y así pasa, así pasa, tú hablas con tu cliente y tu cliente te dice no te preocupes, está bien, entonces, ¿cuándo? Y realmente esa comunicación con tu cliente ayuda bastante, ¿no? Y se siente bien cuando el cliente también te dice no te preocupes porque pues sí te quitas un poquito de peso, y logras seguir trabajando con más fluidez. Y lo mejor de todo es que vas a lograr que ese cliente sea fiel a ti, Así es. Porque a pesar de que te equivocaste y es algo que pues estás reconociendo, le muestras que estás preocupado y que te sientes mal por lo que está pasando, ¿no? Así es. Entonces, eso te hace humano y la otra persona lo ve con buenos ojos, ¿no? Así es. Como reconocer un error, ¿no? Este, nos mandan saludos por ahí, este, saludos a Lio de Ángela, mucho éxito en su negocio, Dios los bendiga. Nos pregunta Peñates mexicanos, este, ¿cómo puedes lograr relacionarte bien con las personas sabiendo que todas son diferentes? O sea, ¿hay algún principio bíblico que pongas en práctica para, como consejo general para poder llevarte bien con todos? Pues, a ver, principio bíblico, hacia esto. O algún principio en general que digas, este, esto se debe hacer siempre con cualquier cliente. Pues mira, hablando de un principio bíblico, pues está, digamos, el máximo mandamiento, ¿no? Que Dios dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto creo que tiene que ver con el cliente, como tú acabas de recalcarlo hace un momento, el cliente no lo tienes que ver siempre con ojos de dinero, de que, oye, me trae trabajo porque me trae dinero, ¿no? O sea, tu cliente es una persona que también siente... Que tiene un problema, que quiere resolver una necesidad. Así es, y entonces tú tienes que ponerte, a tu disposición para que puedas resolver ese problema que él trae. Y entonces, tu cliente más que nada se vaya contento, ¿no? Muy bien, excelente. Saludos, Samuel Medrano nos manda saludos también por ahí. Muchísimas gracias, Saúl, por estar... Samuel, perdón, Samuel Medrano por estarnos viendo también. Tenemos algunas preguntas express que se hacen generalmente a todos los que entrevistamos. La primera es, ¿qué cualidad indispensable crees que debe tener un emprendedor? Una cualidad indispensable tiene que tener mucha autodisciplina, Fernando. Autodisciplina. Autodisciplina. Ok, excelente. ¿En algo particular o...? Sí, la autodisciplina tiene que ver en que cuando tú emprendes ya no tienes un jefe, entonces no hay un jefe que te esté diciendo qué tienes que hacer, a qué hora tienes que levantarte, a qué hora tienes que entregar este trabajo, a qué hora te tienes que ir a dormir, tú solo tienes que darte cuenta para quedar bien con tu cliente todo lo que tienes que hacer, desde levantarte temprano, desde saber a qué horas voy a comenzar a hacer esto y desde qué horas me voy a ir porque a lo mejor temprano necesito entregarle al cliente, entonces se requiere mucho de esto. Pues creo que es algo que debe tener, o sea, definitivamente tener todo emprendedor y que es muy difícil también de conseguir, ¿no? O sea, tener un horario cuando no tienes un jefe es a lo mejor algo que tienes que luchar bastante, ¿no? Así es. libro que todo emprendedor debería leer. Mira, ahí me la pones un poco complicada porque no soy muy buen lector que digamos, ¿no? ¿Libro o película? Pero hay un autolibro, se puede decir, de lo mejor no soy muy fanático de la lectura, pero tan luego este compañero que acaba de mandar saludos, Samuel Medrano, tampoco se lo he dicho nunca, pero él en una ocasión me dijo, oye, Eliud, ¿has escuchado alguna vez, o has leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre? Y le digo, sinceramente no, digo, tú sabes que no me gusta leer, entonces dice, no, entonces escúchalo. El audiolibro. Y me mandó el link del audiolibro de Padre Rico, Padre Pobre. No lo he terminado de escuchar todo, pero lo que escuché, yo creo que han de ser unos 30 minutos, esa parte que yo pude escuchar me cambió la perspectiva, ¿no? De, al momento de emprender. Una de las cosas que, una de las cosas que aprendí de ahí es que uno debe de invertir en activos, invertir en activos es que vas a invertir en algo que te va a producir, te va a regresar lo que tú estás invirtiendo y te va a seguir produciendo, ¿no? Después de que pague tu propia inversión. Entonces, eso me quedó marcadísimo de ese audiolibro, entonces para los que no les gusta leer, pues ahí están los audiolibros también. Los audiolibros, los podcast también, que hay muchos programas también de podcast de emprendimiento, hay muchos programas también o en YouTube también hay muchísimo contenido que podemos acceder a él, así que ahí está Padre Rico, Padre Pobre, el libro que se recomienda por aquí. Es un libro buenísimo, creo que todo emprendedor debería leerlo definitivamente de Robert Kiyosaki, así que lo pueden encontrar en internet, ya es gratuito, es un libro que ya prácticamente es patrimonio de la humanidad, herramienta tecnológica que todo emprendedor debe dominar. Pues herramienta, no sé si, no entiendo muy bien la pregunta, pero pues las redes sociales, no sé si ahí se incluyen, las redes sociales sin duda ahorita pues son como que el top, es lo que en todos lados está funcionando, invertirle incluso las redes sociales es muy importante, ya que antes la publicidad era que tú ponías tu anuncio fuera de tu negocio, la gente pasaba por ahí, lo veía y sabía que hacías esto. Ahorita la gente desde su casa, estando en su sofá, en su cama, puede ver desde ahí lo que tú haces en tu negocio, entonces es muy importante saber manejar las redes sociales porque por ahí es donde ahorita está funcionando toda la publicidad. Excelente. Error que ningún emprendedor se debe dar el lujo de cometer jamás. Error. Mira, yo pienso que cuando las cosas no van bien en tu negocio, a veces uno, lo primero que hace es como que pues hoy sí que te aguitas más, hablando coloquialmente, te aguitas más cuando las cosas no van bien. Creo que debería hacer lo contrario, cuando las cosas no están yendo bien, debes de ser más positivo, debes de, digamos, levantar más el ánimo. Yo te platico una experiencia, así rapidito, en una ocasión el negocio fue a inicios, llevábamos como cinco meses, yo creo, las cosas no estaban yendo muy bien, parecía que Pigmentum pues iba a cerrar, iba en declive, y entonces pues yo me puse triste y dije pues ¿qué hago? Y me acuerdo que me fui a casa, me fui a acostar y a pensar que estoy haciendo mal o a lo mejor esto no es así y este y estuve acostado yo creo como una hora y dije ¿qué hago? Y entonces tenía el negocio cerrado y dije espérate ¿qué hago aquí? cuando creo yo que debo de abrir más que debo estar más en el negocio para ver si llega un cliente vengo y me encierro aquí entonces me levanté fui al negocio otra vez lo abrí y gracias a Dios llegó un clientela en esa tarde digamos entonces a veces cuando las cosas no van bien a veces pues como humanos lo primero es pues deprimirnos y al contrario debería ser como que cuando más empuje deberíamos de darle excelente la vida del emprendimiento es difícil es complicada es complicada nos comentabas también que tienes 5 años con el negocio así es en septiembre si Dios quiere cumplimos 5 años en septiembre excelente y en los primeros 5 meses fue cuando te pasó esto así es en el 10% ya queríamos tirar la toalla por ahí pues la mayoría de las empresas si no es que más del 70% en el primer año fracasan es porque es difícil es complicado muchas veces también esperamos que el negocio dé ganancias inmediatamente pero no es así hay que uno invertirle tiempo dinero tiempo y dinero y hasta que dé frutos y que pueda salir a flote solito así es este por último ¿dónde te encontramos? ¿dónde está Pigmentum? ¿qué redes sociales tienes? ¿cuál es el número de WhatsApp? ok Pigmentum se encuentra en la calle Camino del Vapor número 206 local 2 estamos ubicados por el hospital La Carlota es la referencia que está ahí cerca o la plaza Crisán que está justo al lado redes sociales Facebook nos encontramos como Pigmentum el correo es pigmentum.17 arroba gmail punto com y en Instagram también nos encuentran como pigmentum.17 excelente también tenemos por último saludos Ángela Serrano muchísimas gracias Ángela saludos de vuelta es mi esposa es esposa excelente tenemos ahí Ángela aquí nos puso soy tu fan definitivamente fan de Lyud y también a Marlene Rodríguez muchísimas gracias por estarnos viendo y Lyud te agradezco muchísimo por haber venido que muy padre platicar contigo el día de hoy así que los esperamos la próxima semana en un episodio más de Empiria Podcast para Emprendedores donde abordaremos otra vez una entrevista con un emprendedor y como ha sido su experiencia durante toda su trayectoria entonces muchísimas gracias por vernos los invitamos el próximo domingo en el mismo canal y a la misma hora en YouTube en Facebook en Instagram para que nos visiten esto es Empiria Podcast para Emprendedores muchísimas gracias gracias